Entonces gente, bienvenidos a otro taller de algebra y trigonometría y en el día de hoy vamos a seguir hablando del polinomio de grado superior recuerden que ayer vimos el teorema del factor y el recibo también veremos lo que es división sintética y expresiones racionales pues fracciones parciales es otro taller aparte porque es un tema muy importante, diría yo ya que van a retomar nuevamente ese tema en cálculo integral listo, entonces seguimos con uno de los teoremas de tantos del polinomio de grado superior en este caso el teorema de los n ceros que dice que todo polinomio de grado n mayor o igual que 1 con coeficientes reales o complejos se puede expresar como el producto de n factores lineales en consecuencia tiene exactamente n ceros, no necesariamente distintos pueden ser iguales o lo que en este caso se dice repetidos chicos no sé si ustedes se acuerdan el día de ayer de este polinomio este polinomio es grado 4 si o que y pillen que nos dio 4 ceros aquí se está cumpliendo este teorema o lo mismo con el polinomio cuadrático que era de lo que se basaba en el taller de ayer vemos que existen dos soluciones o dos posibles ceros para ese polinomio cuadrático entonces recuerden el teorema de los n ceros es que si el polinomio es de grado n tiene n ceros en algunos casos es fácil encontrar esos ceros en otros no tanto bueno vamos a ver con los ejercicios de una vez determina la factorización completa de primero x a la 4 menos 4x al cubo más 4x cuadrado ok chicos tenemos un polinomio de grado 4 tenemos que encontrar cuatro ceros vamos a ver cuáles son esos ceros primero factor común x al cuadrado que me multiplica x al cuadrado menos 4x más 4 x al cuadrado y acá chicos x al cuadrado menos 4x más 4 esto a que es igual sería x al cuadrado menos 4x más 4 pero pero esto a que es igual la factorización de esto x menos 2 por x menos 2 x menos 2 al cuadrado chicos acá tenemos cuatro ceros no porque no diana llego que si porque no serían solamente no habrían solamente 2 por el momento bueno tienes razón ¿cuáles serían esos esos dos ceros que hay? 2 y tiene se repite dos veces epa multiplicidad 2 multiplicidad ¿y cuál es el otro cero? el cero x igual a cero también de multiplicidad 2 chicos las multiplicidades también cuentan como los ceros del polinomio 2 más 2 2 de la multiplicidad de acá más otros 2 de la multiplicidad de acá serían cuatro ceros en total ¿estamos? entonces efectivamente acá está cumpliendo con el teorema de los n ceros chicos ¿entendió? dice para los demás no yo no entiendo para la compañera que habló no 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 vi quién era factorizamos primero listo no hay problema factorizamos primero la factorización de x a la 4 menos 4x al cubo más 4x al cuadrado es x al cuadrado por x menos 2 al cuadrado hasta ahí estamos bien listo listo y para el compañero que también preguntó que no entendió bueno quedó mudo listo entonces por el teorema de los n ceros nos dicen que debe tener si un polinomio es de grado n debe tener n ceros en este caso x al cuadrado es de multiplicidad 2 este cuadrado de acá significa que se repite dos veces este cero se repite dos veces entonces aquí ya tenemos en cuenta un 2 y x menos 2 donde se hace en cero cuando x vale 2 y también es de multiplicidad 2 entonces dos ceros más otros dos ceros serían cuatro ceros de este factor de este polinomio si o que gente para los que no han entendido vamos con el otro ejemplo a ver si así es más breve de entenderlo si vamos a verlo listo vamos con el otro ejemplo a ver chicos factoricemos factor común 3x y me queda x al cuadrado más 4 este polinomio se puede seguir factorizando x al cuadrado más 4 si se puede como una diferencia de cuadrados vamos a escribirlo x al cuadrado menos menos 4 entonces por diferencia de cuadrados esto es raíz cuadrada del primer término menos raíz cuadrada del segundo término raíz cuadrada de menos 4 ¿cuánto es? 2y 2y por x más 2y entonces chicos los ceros de este polinomio cuando x es 0 cuando x es 2y y cuando x es menos 2y ¿sí o no? gente aquí estamos hablando de 3 ceros ¿cierto? epa como el polinomio es de grado 3 debemos tener 3 ceros 1 2 y 3 y ya los ceros son las mismas raíces ¿verdad? las mismas raíces muy bien una pregunta dime ese 4 no se puede ver como un 2 elevado a 2 sí también pero seguiría dando el mismo resultado 2y epa porque le saca raíz cuadrada 2y ah ya 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 listo listo bueno gente ¿ya se entendió el teorema de los n ceros? sí listo ahora con este ejercicio con este último vamos con el siguiente teorema el teorema de los ceros complejos los ceros complejos de los polinomios con coeficientes reales si existen se presentan pares conjugados recuerden ¿qué es un ¿qué es la conjugada? venga eh el i el i porque la raíz cuadrada de menos 4 por este menos en raíz cuadrada es que se coloca el imaginario el número complejo i así listo chicos recuerdan que es el par conjugado eso lo vimos ayer para los que de pronto no estuvieran eh en el taller de ayer todo número complejo es de la forma a más bi donde a es la parte real un número real y la b es la parte imaginaria entonces el conjugado de ese imaginario es la parte real se escribe igual y la parte imaginaria cambia de signo entonces si existen se presentan en pares conjugados en consecuencia todo polinomio con coeficientes reales de grado impar siempre tiene un real un cero real al menos un cero real los otros dos ceros o pueden ser reales o pueden ser conjugados en su par veamos este ejemplo 3 es impar ¿qué nos dio? un cero real y dos ceros complejos pero estos ceros están en su par conjugado 2i y menos 2i ¿sí o no? chicos señor sí listo ¿entendió hasta acá? sí sí listo borro acá borro acá bueno entonces vamos con estos ejercicios a ver hallar el polinomio de menor grado que tiene por ceros a es cero y uno ¿cómo así chicos que tenga por ceros a? es que x es igual a 3 x igual a 0 y x es igual a 1 ¿cómo se escribe esto como factores chicos para encontrar ese polinomio? x menos 3 x menos 3 bueno aquí sigue siendo x y x menos 1 y x menos 1 chicos simplemente es igualar a 0 y multiplicamos x por x menos 3 por x menos 1 entonces esto nos queda x y aplicamos propiedad distributiva x por x x al cuadrado x por menos 1 menos x menos 3 por x menos 3 x y menos 3 por menos 1 más 3 esto nos queda x por x al cuadrado menos 4 x más 3 y por último nos quedaría x por x al cuadrado x al cubo x por menos 4 x menos 4 x al cuadrado y x por 3 más 3 x ese es el polinomio menor grado que tenga por ceros a esos tres números ¿se entendió acá chicos? vamos con el segundo que tenga por ceros a menos 3 de multiplicidad 2 y y menos y escribamoslo de una vez como factores oh venga paso por paso que tenga igual a x menos 3 de multiplicidad 2 o sea x menos 3 x menos 3 x igual a y y x igual a menos y ya podemos escribir los factores gente ¿podemos escribir ya los factores o tenemos que complementar alguna cosa? listo entonces los factores ¿cómo quedarían? x más 3 al cuadrado x más 3 al cuadrado muy bien x menos y por x más y chicos recomendación para el parcial para los ejercicios salitarios lo que sea siempre cuando tengan aquí números complejos ubiquen los pares conjugados en parejas pues junticos para que sea más fácil de operar entonces esto nos quedaría en esta primera expresión x más 3 al cuadrado eso es el primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo 2 por 3 6 por x más el segundo término al cuadrado 3 al cuadrado 9 y aquí x menos y por x más y ¿qué es chicos? x al cuadrado menos menos y al cuadrado y al cuadrado muy bien bueno y recuerden que y es la raíz cuadrada de menos 1 entonces x al cuadrado más 6x más 9 por x al cuadrado menos y al cuadrado y al cuadrado ¿a qué equivale chicos? menos 1 menos 1 muy bien y por este menos me quedaría más 1 ¿sí o no? sí entonces de nuevo propiedad distributiva x al cuadrado por x al cuadrado x a la 4 x al cuadrado por 1 x al cuadrado 6x por x al cuadrado 6x al cubo 6x por 1 6x 9 por x al cuadrado 9x al cuadrado y 9 por 1 9 entonces organizándolo eso nos quedaría x a la 4 más 6x al cubo 1x al cuadrado más 9x al cuadrado sería más 10x cuadrado más 6x más 9 ¿sí o no chicos? yo tengo una pregunta dime si si uno resuelve el primer paréntesis x al cuadrado más 6x más 9 pues si factoriza eso da lo mismo pues volverías a x más 3 al cuadrado si factorizamos volveríamos a la expresión inicial nosotros lo que nosotros lo que queremos en este caso es pasar de la factorización al producto como tal al polinomio perdón al polinomio del producto al polinomio ¿cierto? ¿aló? ¿o no me hice entender? sí sí se me hizo entender listo bueno gente vamos con este último ejercicio que tenga por 0 a x igual a 2 y x igual a 3 menos y de nuevo chicos ya puedo expresarlos como como factores hay que poner la conjugada de la conjugada siempre que aparezca siempre que aparezca números imaginarios chicos verifiquen que esté en su par conjugado ¿cuál es el par conjugado de 3 menos i? 3 más i 3 más i muy bien entonces ya lo podemos escribir como factores x menos 2 x menos 3 más i y x menos 3 menos i listo este x menos 2 ya nos lo tocamos y chicos ¿cómo operamos acá? x menos 3 más i por x menos 3 menos i diferencia de cuadrados muy bien diferencia de cuadrados para que no lo de pronto no la vean agrupemos x menos 3 porque es lo mismo es como un factor más i y menos i hay que haría la diferencia de cuadrados que como queda x menos 3 es al cuadrado menos i al cuadrado ¿si o no chicos? si listo muy bien x menos 2 que me multiplicaba x menos 3 al cuadrado primer término al cuadrado menos dos veces el primer término por el segundo 6x más el último término al cuadrado 9 y menos i al cuadrado chicos ¿eso cuánto da? menos 1 menos 1 por este menos más 1 más 1 muy bien entonces nos quedaría x menos 2 por x al cuadrado menos 6x más 10 y por último propia distributiva x por x cuadrado x al cubo x por menos 6x menos 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado y x por más 10 más 10x menos 2 por x cuadrado menos 2x cuadrado menos 2 por menos 6x 2 por 6 12 positivo 12x y menos 2 por 10 menos 20 simplifiquemos x al cubo x al cubo menos 6x cuadrado menos 2x cuadrado menos 8x al cuadrado 10x más 12x más 22x y menos 20 gente se entendió acá ese tipo de ejercicios o tienen todavía alguna duda para colocarles aquí el reto yo tengo una dudita y es arriba cuando arrancaste pusiste x menos 2 ¿cierto? entre paréntesis x menos 3 más y y vuelves y colocas x menos 3 menos y ¿por qué los dos son negativos? porque para escribirlo como un factor simplemente igualas acá a 0 y también lo mismo acá si igualas acá a 0 ¿cómo te queda? x menos 3 más y y acá si igualas a 0 x menos 3 menos y ah ya listo listo gracias dale con gusto para todos es claro listo gente entonces primer reto del día de hoy háganle nadie cinco minuticos gente ¿cómo les fue? ¿o cómo van? ok muy hardcore pues yo ya ya los factores pero ahí me quedé porque no sé me enredé con ese P1 igual a 45 la verdad no sé listo y los demás ya ya lo vamos a resolver igual igual está seguro chicos recuerden acá que los retos son ejercicios ahí como tipo parcial listo entonces encuentro un polinomio menos grado que tiene como 0 menos a x igual menos 2 menos 3 y y x igual 2 más 3 y chicos ya puedo desarrollar como factores sí pues esa es la conjugada esta conjugada sí ustedes dicen que esas primero no se puede cambiar o sea que que falta menos 2 más 3 y y también podemos decir que un factor es x menos 1 ¿por qué x menos 1? porque si x si x bueno no sé no si si p 1 quiere decir que es x menos 1 no que es un 0 pero si aquí fuera cuánto igual a qué a 0 por teorema del factor y el recibo si aquí fuera p en 1 igual a 0 x menos 1 sería un factor pero aquí a 45 entonces x menos 1 no sería un factor ¿está claro? sí listo entonces ya hallamos la conjugada de esta parte ahora la conjugada de acá 2 más 3 y recuerden recuerden la parte real se mantiene igual la conjugada cambia el signo es en la parte imaginaria para que lo tengan presente listo chicos entonces vamos a encontrar ese polinomio de menor grado primero entonces escribimos con factores si igualamos a 0 a estos dos primero nos queda x más 2 más 3i por x más 2 menos 3i ahora con estos dos x menos 2 menos 3i por x menos 2 más 3i ¿sí o no chicos? sí listo de nuevo esto se puede como una diferencia de cuadrados nos queda x más 2 al cuadrado menos 3i todo al cuadrado eso sería 9i cuadrado ¿no? sí listo y acá sería x menos 2 al cuadrado y también menos 9i al cuadrado desarrollemos x más 2 al cuadrado primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado y menos 9i al cuadrado chicos es 9 ¿estamos de acuerdo? sí listo y en este otro paréntesis corchete les digo x al cuadrado menos 4x más 4 y menos 9i al cuadrado más 9 entonces nos queda al final voy a organizarlo de esta manera chicos x al cuadrado 4 más 9 es 13 más 13 más 4x por x al cuadrado 4 más 9 más 13 menos 4x aquí ¿cómo operamos? ¿en una diferencia de cuadrados? no sí mira María aquí se puede ver como una diferencia de cuadrados esta primera parte esa primera parte x al cuadrado más 13 se repite acá x al cuadrado más 13 y el 4x tiene signo contrario entonces ahí se puede como una diferencia de cuadrados nos queda x al cuadrado más 13 al cuadrado menos 4x todo al cuadrado 4 al cuadrado es 16 x al cuadrado para todos es claro ok desarrollamos x al cuadrado más 13 al cuadrado primer término al cuadrado x a la 4 más el doble producto del primer término por el segundo 2 por 13 es 26 x al cuadrado más el último término al cuadrado 13 al cuadrado 169 menos 16 x al cuadrado entonces el polinomio menor grado es x a la 4 26x al cuadrado menos 16x al cuadrado es 10x cuadrado más 169 ese es el polinomio chicos p de x igual a eso aquí ya encontramos el polinomio de menor grado pero nos dicen que además que el polinomio evaluado en 1 es 45 ¿cómo hacemos ahí? evaluarlo evaluamos en 1 a ver cuánto nos da eso sería 1 a la 4 más 10 por 1 al cuadrado más 169 1 a la 4 es 1 más 10 por 1 al cuadrado es 10 más 169 p evaluado en 1 es igual a 11 más 169 eso sería 180 entonces ¿qué chicos? aquí ¿qué? nos piden que p evaluar unos 45 pero nos da 180 ¿cómo hacemos ahí? bueno no, no, no a este polinomio hay que multiplicarlo por un número k para que nos dé esa condición entonces cuando evaluamos en 1 nos dio 180 180 por este número k pero nos tiene que dar 45 despejamos k es igual a 45 entre 180 y acá cual muy bien k es igual a 1 cuarto entonces chicos el polinomio que nos piden es 1 cuarto de x a la 4 más 10x al cuadrado más 169 ese es el polinomio que nos están pidiendo para todos es claro o sea que siempre que se nos presente en casos similares lo que tenemos que hacer es agregarle un número k pues que cumpla con la condición epa exacto creo chicos creo si mal no recuerdo creo que ese es el teorema fundamental del álgebra creo ese es el teorema fundamental del álgebra pero chicos ¿entendió ese ejercicio? sí listo entonces continuemos ah bueno ya vamos para la regla de los signos de Descartes entonces gente sea px un polinomio con coeficientes reales tenemos el número de raíces reales positivas del polinomio es igual al número de variaciones en el signo de pdx o es menor que este en un número entero par o sea les restamos de a 2 chicos ¿por qué les restamos de a 2? pregúntense ¿por qué les restamos de a 2? par porque ahí le estamos haciendo espacio ¿a qué? ¿a qué raíces? a la reales positivas reales positivas no a las complejas conjugadas recuerden chicos eso que todo polinomio pueden tener ceros complejos que siempre van en su par conjugado tengan eso presente es una posibilidad pero también el número de raíces reales negativas de px es igual al número de variaciones en el signo de p menos x aquí ya es en menos x o es menor que s en un número entero par o sea que también le restamos de a 2 para hacer espacio a posibles raíces complejas conjugadas vamos con unos ejercicios que con ejercicios se entiende más la teoría ah bueno también vale pantalla eso determina las combinaciones de raíces reales y complejas de el polinomio p de x igual x a la 4 menos x al cuadrado menos 2 hacemos de una vez p menos x chicos truco si las x están elevadas a un número par no cambia el signo si están elevadas a un número impar cambia su signo entonces como aquí están elevados a números pares no cambian de signo estamos sí listo entonces vamos a analizar año vamos a analizar la variación de los signos acá pasa de positivo a negativo una variación de negativo a negativo sigue siendo el mismo signo entonces acá hay una variación lo mismo acá de positivo pasó a negativo una variación negativo a negativo no hay variación de signo entonces tenemos una variación entonces gente construimos una tablita de los posibles ceros los reales positivos los reales negativos y los complejos conjugados entonces ¿cuántas variaciones tuvimos en los reales positivos? una en los reales negativos una aquí tenemos dos ceros y el polinomio de grado cuatro ¿cuántas complejas conjugadas deben haber? dos dos muy bien al final nos tienen que dar cuatro uno más uno más dos cuatro aquí ojo gente no le podemos rezar de a dos ¿por qué? porque uno menos dos menos uno se puede tener menos una raíz real positiva no eso no tiene sentido ya hasta donde lleguen a uno ahí completa la tabla ¿estamos? listo vamos con otro ejemplo entonces p de x es igual 2x al cubo menos 4x al cuadrado menos x más 3 p menos x ya saben si tienen potencia impar cambia su signo si tiene par no cambia su signo entonces 2x al cubo es impar me cambia el signo menos 2x al cubo menos 4x al cuadrado par no cambia su signo queda igual menos x potencia impar cambia su signo más 3 ¿si o no chicos? bueno analizamos entonces la variación de positivo paso a negativo una variación negativo a negativo no hay variación de negativo a positivo otra variación entonces tiene dos variaciones acá de negativo a negativo no hay variación negativo a positivo una variación positiva a positivo no hay variaciones entonces acá tenemos una variación construimos la tablita reales positivos reales negativos y complejos conjugados entonces en los reales positivos nos dio dos variaciones en los reales negativos una variación chicos es de grado 3 ¿cuántos complejos conjugados hay? cero cero muy bien ahora le podemos restar de a dos a los reales positivos sí muy bien entonces dos menos dos cero real negativo siempre va a ser uno y aquí los complejos conjugados ¿cuántos van a ser? dos dos muy bien y hasta acá ya llegaría nuestra tabla para todos ¿es claro? todas sí ah bueno chicos se me olvidó si de pronto en el parcial ustedes tienen que apuntar un ejercicio de estos ustedes deben colocar el polinomio puede tener dos o cero posibles raíces reales positivas una raíz real negativa cero o dos complejas conjugadas tal cual tienen que escribirlo así hay algunos procesos que valen eso con escribir eso bueno nuestro último ejercicio y cuando cuando si se escribe una posible o se le quita el posible es solo hay una eh ah si se le quita el posible sí y hay una real negativa una raíz real negativa sí listo chicos este último ejercicio p de x igual x a la 5 menos 3 x al cubo perdón más 2x menos 5 como que haría p menos x chicos díganme ustedes menos x a la 5 más 3x a la 3 menos 2x menos 5 menos 5 muy bien muchas gracias analicemos variaciones de positivo a negativo una variación de negativo a positivo otra variación y de positivo a negativo otra variación o sea que tenemos 3 variaciones ahora p menos x negativo a positivo una variación positivo a negativo otra variación y negativo a negativo otra variación eh perdón no hay variación entonces tenemos dos variaciones pendientes chicos es que este es un poquito más en real reales positivas reales negativas y complejas conjugadas entonces en reales positivas nos dio tres variaciones reales negativas dos variaciones el polinomio de grado 5 cuánto debe haber en complejas conjugadas cero cero muy bien si yo le resto de a dos a las reales positivas me quería una supongamos que la real negativa sigue siendo dos cuántas tendrían que haber en las complejas conjugadas dos muy bien pero si yo le resto a la real positiva y a la real negativa y a dos cuántas deben de haber en las complejas conjugadas cuatro cuatro y supongamos que no le resté a las reales positivas sino que a las reales negativas cuántos deben de haber en la compleja conjugada dos dos y ya hay que abrir la tabla estamos muy importante analizar todos esos cuando hay muchas variaciones eso es lo maluco cuando hay tantas variaciones entonces sale a una a la otra no a ambas y así listo ahora vamos para la división sintética que es un método más rápido exacto para ir un polinomio p de x entre un polinomio de la forma x menos gama pero este x menos gama tiene que ser lineal o sea que la x es de grado uno vamos a ver un ejemplo listo chicos acá en división sintética ya no me importa los factores de la x pues las x solo nos importan los factores entonces x a la 4 x al cubo x al cuadrado x y el término independiente entonces escribimos el factor de x a la 4 que es 4 el de x a la 3 10 el de x al cuadrado no aparece 0 el de la x es 19 y el término independiente es 1 hasta acá claros listo dividido entre x más 3 cambiamos el signo no por 3 sino por menos 3 si o no chicos siempre se cambia verdad siempre se cambia si entonces ahora que sigue el primer término siempre baja y multiplicamos 4 por menos 3 menos 12 sumamos 10 más menos 12 bueno 10 menos 12 menos 2 y así sucesivamente menos 2 por menos 3 6 0 más 6 6 6 por menos 3 menos 18 19 menos 18 1 1 por menos 3 menos 3 1 menos 3 menos 2 y ya hasta acá termina la división sintética otra cosa importante chicos cuando aplicamos división sintética aquí está en grado 4 aplicamos división sintética y nos queda en grado 3 siempre que aplicamos división baja el grado muy importante para tenerlo en cuenta ahora más adelante ¿se entendió por el momento? listo estos ejercicios de división sintética pues nada que ver lo que nos interesan es con ya estos teoremas el teorema de los ceros racionales todos ceros racionales el polinomio p de x a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 bla 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 hasta a sub 0 es de la forma b entre c donde b son los divisores de a sub 0 y c los divisores de a sub n en otras palabras la b son los divisores del término independiente y la c los divisores del término del mayor exponente ¿está claros con este teorema? solo aquí Tatiana me responde si los demás ¿cómo van? bien bien ojo pues chicos que aquí estamos para resolverle sus dudas no queremos que aquí alguien se haya con todavía en una duda y en el parcial Gabriela no puedo explicar que ¿cómo se resuelve? ¿cómo resuelve que? será que estaba diciendo que un ejemplo del teorema es de los racionales ah sí sí ya vamos para allá vamos para allá ah bueno chicos ojo la visión sintética es muy útil para factorizar factorizar polinomios de grado superior esa es la esencia de la visión sintética factorizar polinomios de grado superior no es c sobre d Diana ya eso pues depende del profesor de la notación que utilice pues el caso es que sean los divisores del término independiente sobre los divisores del término del mayor exponente eso es lo importante que sea igual a eso listo listo entonces factorice los siguientes polinomios cuadráticos en los reales entonces vamos para allá listo chicos entonces antes de utilizar división sintética vamos a encontrar los posibles ceros entonces divisores del 6 que es el término independiente y los divisores del 1 que es el coeficiente del grado mayor del exponente del grado mayor que es x al cubo divisores del 6 chicos 1, 2, 3 y 6 1, 2, 3 y 6 entonces colocamos más o menos 1 más o menos 2 más o menos 3 más o menos 6 y los del 1 más o menos 1 más o menos 1 entonces divisores totales como dice acá tienen que ser los divisores del término independiente sobre los divisores del término del mayor exponente o sea los divisores de 6 sobre los divisores del 1 más o menos 1 entre más o menos 1 más o menos 1 más o menos 2 entre más o menos 1 más o menos 2 más o menos 3 sobre más o menos 1 más o menos 3 y más o menos 6 sobre más o menos 1 más o menos 6 listo aquí ya hayamos los posibles ceros ahora escribimos los coeficientes del polinomio x al cubo, x al cuadrado, x término independiente 1 de x al cuadrado no hay 0, de la x es menos 7 y el término independiente es 6 y vamos jugando chicos con los factores con los ceros empecemos con el 1 entonces recuerden este primer término baja 1, 1 por 1, 1 0 más 1, 1 1 por 1, 1 menos 7 más 1 menos 6 menos 6 por 1 menos 6 igual a 0 chicos acá el recibo nos da 0 ¿es porque qué? sí sí, ¿qué? 0 que sí es factor ajá, es una raíz epa, que 1 es una raíz pero como factor ¿cómo se escribe? x menos 1 x menos 1 muy bien listo acá estamos en grado 3 pasamos a grado 2 2 2 muy bien chicos si ustedes quieren cuando ya estén en grado 2 seguir haciendo edición sintética o factorizar con los diferentes casos de factorización fórmula del estudiante o como tal ¿qué prefieren? factorizar de 1 no entonces ¿cómo nos quedaría acá? en términos de x x al cuadrado más x menos 6 bueno y todo eso es multiplicado por x menos 1 entonces factoricemos x más x menos bueno aquí x menos 1 dos números que multiplicados me den menos 6 y restados me den 1 3 y 2 epa x más 3 y x menos 2 entonces la factorización de x al cuadrado menos 7 x más 6 es x más 3 por x menos 2 por x menos 1 ¿vieron la importancia de tener claro todos esos teoremas anteriores? si aquí nos hubiera un número diferente no es factor continuamos y continuamos hasta encontrar donde nos dé 0 chicos es claro listo vamos con el siguiente ejercicio vamos con el 2 y el 3 se los dejo ahí como si de tareita para que practique 2x a la 4 más 11x al cubo más 3x cuadrado menos 11x menos 5 entonces primero divisores del término independiente divisores del 5 y divisores de el de mayor exponente divisores del 2 chicos divisores del 5 divisores del 4 ¿cómo? perdón divisores del 5 y divisores del 4 no no es del 2 es del coeficiente no de la potencia sino de coeficiente sí, 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 sí listo entonces divisores del 5 chicos 1 y 5 más o menos 1 y más o menos 5 divisores del 2 más o menos 1 y más o menos 2 ahora divisores totales divisores del 5 entre divisores del 2 más o menos 1 entre más o menos 1 entre más o menos 2 más o menos 1 medio más o menos 5 entre más o menos 1 más o menos 5 y más o menos 5 entre más o menos 2 más o menos 5 medios este último son los posibles ceros ahora apliquemos división sintética x a la 4 x al cubo x al cuadrado x, término independiente coeficiente de la x a la 4 2, coeficiente de x al cubo 11, coeficiente de x al cuadrado 3, de la x menos 11 y el término independiente menos 5 ¿por cuál empezamos chicos? con el 1 empecemos a ver con el 1 a ver que pasa entonces recordemos el 2 baja 2 por 1 a 2 11 más 2 es 13 13 por 1 es 13 3 más 13 es 16 16 por 1 es 16 menos 11 más 16 es 5 5 por 1 es 5 menos 5 más 5 es 0 eso quiere decir que 1 es una raíz y que x menos 1 a ver este chat que x menos 1 es un factor chicos que x menos 1 es 1 es 1 o sea que sea multiplicidad 2, 3 lo que sea vamos a averiguarlo vamos a ver a multiplicar por 1 perdón a operar con 1 2 2 por 1 es 2 13 más 2 es 15 15 por 1 es 15 ya vamos a ver que no 16 más 15 31 31 por 1 31, aquí nos da 36 como no nos dio 0 ya 1 no es más 0 de este polinomio intentémoslo a ver con menos 1 2 por menos 1 menos 2 13 menos 2 11 11 por menos 1 menos 11 16 menos 11 5 5 por menos 1 menos 5 y 5 menos 5 es 0 menos 1 es una raíz del polinomio o sea que x más 1 x más 1 es un factor chicos acabamos bien cuando se representan como factores se les cambia el signo se les cambia el signo sí siempre dale con gusto chicos David una pregunta David dime ya uno ya uno no sé compañera adelante qué pena David entonces ya ahí ya se puede factorizar epa para allá iba pero vamos a ver la otra compañera qué otra duda tiene pues con respecto a la multiplicidad así es que es el término ¿verdad? o sea siempre no con respecto a la multiplicidad del factor si se repite o no entonces siempre hay que hacer esa verificación epa siempre porque puede que uno se vuelva a repetir por lo que son cuatro factores ¿verdad? epa aquí tenemos que encontrar cuatro ceros o sea que cada raíz que encontramos ahí en la división científica hay que volver a probar con el resultado que nos da para ver si se repite ese mismo factor exacto listo muchas gracias dale con gozo para la primera pregunta de la compañera de acá a acá teníamos de x a la cuatro acá cómo pasa a x a la dos no a x al cubo acá primero de acá a acá pasa x al cubo y de x al cubo pasa acá a x al cuadrado entonces esto es 2x al cuadrado más 11x más 5 por x más 1 por x menos 1 listo chicos ¿cómo se factoriza entonces esto? hay diferentes formas epa vamos a factorizar esto por tanteo ¿se acuerdan de tanteo? sí epa entonces 2x al cuadrado es 2x por x y 5 5 por 1 2x por 5 10x y x por 1 x 10x más x 11x nos dio el término a la mitad con su signo y todo sí listo ahora escribimos como factores en x 2x por menos 1 perdón 2x más 1 y x más 5 es la factorización de 2x al cuadrado más 11x más 5 y eso y eso multiplicado a x más 1 y x menos 1 chicos si hubiéramos seguido utilizando división sintética ¿por qué números tendríamos que haber dividido para que nos diera 2x más 1 y x menos y x más 5 como factores? menos 1 medio menos 1 medio y ¿qué otro? para x menos 5 bk x menos 5 ¿estamos? listo chicos entonces ya saben este punto 3 les queda ahí como ejercicio de práctica y vamos con el reto número 2 este sí siempre es larguito no sé ¿por ahí cuánto? 7 minuticos o 10 no sé ustedes me dirán 10 listo chicos entonces a las y 28 estaremos aquí de nuevo ya saben que si hay algo me pueden preguntar compa se puede devolver al ejercicio anterior yo copie una cosa al 1 no acá listo ¿me dices cuándo? volvemos a proyectar dale 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 me con gusto entonces ya saben chicos a las y 28 volveremos acá listo chicos ¿socializamos ya o más cienpito? no sé ustedes me dirán yo aún no he factorizado del todo pero socializamos ya porque si no se nos va la igual ya casi vamos a terminar pero si empecemos ya por si de pronto alguien tiene clase a las 6 y quiere descansar listo chicos entonces nos dice determina la información de los signos de descartes posible ser ahí perdón racionales y escribir como producto de factores lineales chicos ¿cómo así que producto de factores lineales? ¿qué es un factor lineal? elevado a la 1 epa que no tenga exponente listo entonces primero información de los signos de descartes p de x es igual 4x a la 5 menos 4x a la 4 menos 15x al cubo menos 20x cuadrado menos 19x menos 6 p menos x chicos menos 4x a la 5 menos 4x a la 4 más 15x al cubo menos 20x cuadrado más 19x menos 6 entonces entonces variación de los signos positivo a negativo una variación negativo a negativo no hay variaciones negativo a negativo tampoco hay variación negativo a negativo no negativo a negativo no entonces únicamente tenemos una variación acá en p menos x negativo a negativo no hay variación negativo a positivo una variación positivo a negativo otra variación negativo a positivo otra variación positivo a negativo otra variación tenemos 4 variaciones entonces construimos la tablita real positiva real negativa y compleja y compleja conjugada ¿cuántas variaciones nos dio reales positivas? una variación en reales negativas 4 ¿cuántas eran de las complejas conjugadas chicos? 0 0 0 ¿a las reales positivas le podemos restar de a 2? no no ¿a las negativas? sí y entonces si le restamos de a 2 las complejas conjugadas serían 2 ¿se le puede seguir restando de a 2? sí y quedaría 0 y en las complejas conjugadas 4 ya ahí terminaríamos ¿sí o no? sí bueno ahora los posibles ceros racionales entonces serían los divisores del 6 y los del 6 y el 4 divisores del 6 y divisores del 4 divisores de 6 chicos más o menos 1 más o menos 2 más o menos 3 y más o menos 6 divisores del 4 más o menos 1 más o menos 2 y más o menos 4 muy bien ahora divisores totales divisores del 6 sobre divisores del 4 más o menos 1 entre más o menos 1 más o menos 1 más o menos 1 entre más o menos 2 más o menos 1 medio más o menos 1 entre más o menos 4 más o menos 1 cuarto 2 entre 1 más o menos 2 2 entre 2 1 más o menos 1 pero ya lo tenemos acá y 2 entre 4 más o menos 1 medio que ya también lo tenemos ahora con el 3 3 entre 1 más o menos 3 3 entre 2 más o menos 3 medios y 3 entre 4 más o menos 3 cuartos ahora ahora con el 6 6 entre 1 más o menos 6 6 entre 2 eso es 3 que ya lo tenemos y 6 entre 4 entre 4 perdón eso es 3 medios que ya también lo tenemos ¿cierto? sí entonces estos serían los posibles ceros racionales hasta acá ¿todo bien chicos? listo ahora escribe como producto de factores lineales el polinomio o sea factorice vamos a hacerlo por división sintética x a la 5 x a la 4 x al cubo x cuadrado x y término independiente entonces sería 4 menos 4 menos 15 menos 20 menos 19 y menos 6 ojo chicos ¿por qué ese problema es tan complejo? ¿por qué eso? estas variaciones nos pueden brindar una información bueno nos brinda una información muy importante y que nos permite a sintetizar el tiempo ahorrarnos tiempo ¿por qué? podemos empezar buscando cuáles son las raíces reales positivas porque solo es una con que encontremos ya la raíz real positiva ya las otras se descartan y ya encontramos las negativas y las complejas conjugadas entonces empecemos buscando esa raíz real positiva empecemos por el 1 a ver 4 4 por 1 4 no da por el 1 no da por el 1 bueno aquí ya por menos 1 menos 1 sí esa sería una raíz real negativa epa aquí ya nos alguien nos dijo María que es por el 3 hagámoslo entonces por el 3 para encontrar esa raíz real positiva 3 4 por 3 12 menos 4 más 12 8 8 por 3 24 menos 15 más 24 eso es 9 9 9 por 3 27 menos 20 más 27 es 7 7 por 3 21 menos 19 más 21 2 y 2 por 3 6 como nos da 0 3 es una raíz x menos 3 sería el factor ya encontramos la raíz real positiva ya no nos tenemos que preocupar por encontrar otra raíz real positiva ahora busquemos las negativas o también si dado el caso las complejas conjugadas entonces alguien acá ya dijo un valor de una raíz real negativa menos 1 menos 1 entonces 4 por menos 1 menos 4 8 menos 4 4 4 por menos 1 menos 4 9 menos 4 5 5 por menos 1 menos 5 7 menos 5 2 y 2 por menos 1 menos 2 aquí nos daría 0 ¿y cuál es el otro? ah bueno menos 1 es una raíz x más 1 sería el factor ¿alguien encontró el otro? menos 1 medio vamos a intentarlo menos 1 medio entonces 4 4 por menos 1 medio sería menos 2 4 4 menos 2 2 2 por menos 1 medio sería menos 1 5 menos 1 4 4 por menos 1 medio sería menos 2 y 2 menos 2 0 menos 1 medio es una raíz del polinomio entonces x más 1 medio sería el factor ¿estamos chicos? sí listo ahora aquí estamos en x a la 5 paso a x a la 4 x a la 4 a x a la 3 x a la 3 a x al cuadrado podemos factorizar normal bueno vamos a ver me queda 4x al cuadrado más 2x más 4 todo eso por x más 1 medio x más 1 y x menos 3 listo chicos acá ¿qué podemos hacer? a simple vista tanteo tanteo bueno factor común no para que nos quede un poquito más breve así el 2 2x al cuadrado más 2x eh perdón sería 2x al cuadrado entre el paréntesis no 2x al cuadrado más x más 2 por x más 1 medio ah bueno chicos ¿qué les parece si este 2 lo multiplicamos por x más 1 medio para que me quede 2x más 1 ¿sí o qué? ¿sí la pillaron todos? gente yo no fíjense acá sacamos factor común de este primer término el 2 y se lo vamos a distribuir a este segundo término a x más 1 medio quedándonos 2x más 1 2 por x 2x 2x y 2 por 1 medio 1 ah ya listo por x más 1 por x menos 3 listo chicos nos piden factores lineales y aquí tenemos 1 cuadrático todavía ¿qué podemos hacer? no se puede seguir factorizando ¿pero por qué caso? multiplicamos por 2 dividimos por 2 no se puede uy no ese caso así se me parece muy largo por eso utilizo tanteo tanteo pues chicos esto no se hace por tanteo hagan esto por fórmula cuadrática la fórmula general llamo el discriminante ¿no? epa bueno hacen de una vez cuadrática menos b más o menos raíz cuadrada y b al cuadrado menos 4c sobre 2a y ya ahí encuentran los dos ceros y ahí se fija si son reales positivo o negativo perdón si son reales o imaginarios ahí se los dejo como tareita para avanzar ya que nos queda unos temitas por ver y ya terminamos el taller de hoy va pues como tareita hace esto por cuadrática listo ahora chicos ¿cómo? para poner los drives para tomar la dictadura ah dale pero igual ya saben que yo comparto esto al grupo del telegram y lo subo al drive pero dale ¿me dices cuándo? ¿en qué carpeta de device? ya te la paso dame un momentico la busco y se los envío a todos aquí una vez en este link para todos ahí está el link del drive en la parte de ahí me guía le dan alger y trigonometría y ahí está ubicado a los talleres por parcial los talleres parcial 1 parcial 2 que es en ese momento y abajo hay como un excel sobre los links de las grabaciones ahí está pues ahí como completico compa ¿y ustedes cómo sacan esos valores en la división sintética porque les desearía lo de 1? pues a mí me habían dicho que lo usara en geogra pero no fui capaz ¿cómo así? ¿cómo así? perdón pues de 1 bueno acá todos dijeron es que el 3 dividido por 3 dividido por menos 1 y menos 1 para dejar los valores rápido sí porque es que eso se demora mucho la verdad pues no sé yo creo que ellos rayaron rayaron intentaron y encontraron esos valores y por eso yo los hice así de una pero así a ciencia exacta que te diga de una manera no la verdad es que no sino que es que me habían dicho que lo usara por geogra no sé si así lo hicieron nosotros ah pues caer por geogra bueno aquí les voy a después explicar por geogra cómo lo sacan el polinomio ¿cómo es? 4x a la 5 alguien por favor me lo edita 4x a la 5 menos 4x a la 4 menos 15x a la 3 menos 20x a la 2 menos 19x menos 6 menos 6 ¿están viendo aquí GeoGebra? sí listo chicos aquí donde sea interceptos con el eje x ¿qué significa? que son los ceros por ejemplo x en menos 1 menos 1 es un cero de ese polinomio entonces el factor es x más 1 ahora con el 3 ahí intercepto con el 3 entonces x menos 3 sería un factor y aquí menos 0,5 que sería el menos 1 medio compañero o sea que el discriminante nos va a dar negativo ¿verdad? sí aquí en este caso 2x al cuadrado más x más 2 negativo o sea que hay dos complejas epa hay dos complejas listo para el compañero ahí quedó claro cómo gráficamente se pueden encontrar los ceros sí listo gracias ya y no crees que estemos eso porque no me da pues me da otro gráfico todo raro ahí pero no a ver ya todo claro gracias vale todo bien listo chicos ahora vamos con el último tema del día de hoy y cerramos que son las expresiones racionales el cociente entre dos polinomios se denomina expresión racional polinomio p de x sobre un polinomio q de x ¿a quién tiene el micrófono prendido? ¿a quién tiene listo entonces se dice que son expresiones racionales propias cuando el grado de p de x es menor que el grado de q de x y una impropia cuando el grado de p de x es mayor o igual al grado de q de x esto es importante para el próximo taller de fracciones parciales listo chicos ahora vamos a ver cómo se hacen las operaciones básicas de fracciones lo que son sumas y restas multiplicación y división aquí tenemos la misma diapositiva perdón y simplificar ese es el reto que les tengo para hoy entonces vamos a hacer sumas y restas ¿cuál es el truco chicos? colocar un común denominador eso es como si fuéramos a sacar el mínimo común múltiplo para colocarlo en el denominador pues si tuviéramos números así normales ¿cuál es el común denominador? x menos 2 y x menos 1 y analizamos ¿qué le hace falta al denominador de x más 1 para que sea este común denominador? x menos 1 x menos 1 muy bien x menos 1 ¿y qué le hace falta al denominador de x más 2 para que sea el común denominador? x menos 2 x menos 2 muy bien operemos eso nos queda x más 1 por x menos 1 diferencia de cuadrados x al cuadrado menos 1 más x más 2 por x menos 2 otra diferencia de cuadrados x al cuadrado menos 4 bueno por lo general el denominador siempre se deja así factorizado x menos 2 por x menos 1 y simplificamos el numerador x al cuadrado más otro x al cuadrado 2 x al cuadrado menos 1 menos 4 menos 5 x menos 2 por x menos 1 y ya hasta aquí no se podría hacer nada más chicos ¿entendió? David no se puede hacer nada más por lo que la raíz de 5 no es exacta ¿acá arriba? sí en el numerador la raíz de 5 no es exacta si no se hubiera hecho diferencia de cuadrados por lo que uno busca es simplificar que se cancelen cosas y pues aquí no se van a cancelar más cosas entonces se deja así tal cual factorizar siempre prácticamente en los enteros epa en los enteros listo chicos ¿se entendió acá el ejercicio? sí listo y listo vamos con el segundo x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x menos 6 más 2x sobre x al cuadrado menos 4x más 3 chicos factoricemos el denominador ambos denominadores acá x menos menos por menos más x más dos números que multiplicados me den menos 6 y que restados me den menos 1 3 y 2 3 3 y menos 2 3 y menos 2 a menos 3 y 2 epa siempre le coloca el mayor en el primer paréntesis más 2x sobre x menos menos por más menos dos números que multiplicados me den 3 y que sumados por tener el mismo signo me den menos 4 3 y 1 chicos ¿cuál sería el común denominador? x menos 3 x menos 3 sí x más 2 por x más 2 por x menos 1 epa x menos 1 para todos es claro chicos chicas listo entonces ¿qué le hace falta al denominador de x cuadrado para que sea igual al común denominador? x menos 1 x menos 1 muy bien más al de 2x x más 2 x más 2 operemos x al cuadrado por x x al cubo x al cuadrado por menos 1 menos x cuadrado 2x por x 2x cuadrado y 2x por 2 4x esto nos queda entonces todo esto sobre x menos 3 x más 2 y x menos 1 sigamos operando x al cubo menos x cuadrado más 2x cuadrado más x al cuadrado más 4x sobre x menos 3 x más 2 por x menos 1 y ya ¿qué se puede hacer en el numerador? factor común factor común x x al cuadrado más x más 4 sobre x menos 3 x más 2 por x menos 1 y ya se dejaría ahí este x cuadrado más x más 4 no creo que se factorice más en los reales chicos ¿estamos? sí listo con este último ejercicio de sumas y restas listo acá factorizamos este denominador x al cuadrado menos 1 esto es una diferencia de cuadrados x menos 1 por x más 1 menos 2 sobre x más 1 al cuadrado chicos en este caso ¿cuál sería el común denominador? x más 1 al cuadrado por x menos 1 epa x más 1 al cuadrado por x menos 1 fíjense que el x más 1 se repite pero uno está a la 1 y otro está al cuadrado siempre elijan el de la potencia mayor para común denominador ¿estamos? listo ahora ¿qué le hace falta al denominador de 1 para que sea igual a este común denominador? x más 1 x más 1 muy bien y al de 2 x menos 1 x menos 1 operamos x más 1 menos 2x más 2 sobre x más 1 al cuadrado por x menos 1 1 más 2 es 3 y x menos 2x menos x sobre x más 1 al cuadrado por x menos 1 listo listo chicos se entendió las sumas y restas de fracciones polinómicas listo ahora vamos para la multiplicación y la división recordemos que la multiplicación de fracciones es derecho y bueno por estar multiplicando se puede cancelar términos entonces vamos a ver primero se fijan si se pueden factorizar entonces x menos 4 sobre acá tenemos una diferencia de cuadrados x menos 2 por x más 2 multiplicado x al cuadrado más 5x más 6 x más x más dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5 3 y 2 3 y 2 ¿por qué? y acá en el denominador x menos x más números que multiplicados me den menos 4 y restados menos 3 2 y 1 2 y 1 2 por 2 y 1 2 por 1 es 4 4 por 1 4 y 1 4 y 1 sí muy bien listo chicos entonces aquí tenemos varios productos de términos podemos cancelar por ser multiplicaciones x menos 4 se me cancela con x menos 4 x más 2 se me cancela con x más 2 y ya no podemos cancelar nada más en el numerador nos queda x más 3 y en el denominador x menos 2 por x más 1 chicos ¿entendió? gente gente ay pues Mario ya son las 6 pues ya me acabo gente ya me acabo bueno yo supongo que pues en tener ese ejercicio vamos con este último en multiplicación y división listo ahora con la división chicos de los tantos trucos que yo les he dicho cuando tenemos una división ¿qué podemos hacer ahí? invertir el segundo término y volver la multiplicación epa muy bien esto se puede como una multiplicación lo que está dividiendo bueno lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador ¿estamos? sí listo y ahora sí factoricemos diferencia de cubos ¿eso cómo es? raíz del primero y raíz del segundo creo que polinomio perdón pero en el denominador no sería aquí sí 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 qué pena hay gente con ustedes x cuadrado más x más uno entonces aquí raíz cúbica del primer término menos raíz cúbica del segundo término ¿eso multiplicado por quién? el primero al cuadrado más la multiplicación de los dos no se podría decir que es la cuadrada ¿cómo? la diferencia de cuadrados ¿verdad? entonces acá abajo ah ya ya no no está confundida dale entonces acá en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados x menos uno por x más uno por x al cuadrado más dos x más uno chicos esto es x más uno al cuadrado todo esto sobre x al cuadrado más x más uno y ahora sí empecemos a cancelar términos x más uno se me da con este x más uno x al cuadrado más x más uno se me da con este x x al cuadrado más x más uno un x más uno se me iría con este x más uno y nos quedaría entonces que todo eso es igual a x más uno chicos ¿claros hasta acá? sí listo y ya este sería el último reto no sé para desimplificar no sé si los si lo hacen acá en un momentico y lo socializamos o lo socializamos en el taller de la otra de mano como ustedes quieran ya ya listo entonces y él lo socializamos trabaje david hola eso se podría decir que es uno verdad porque tengo al menos como factor que todo eso da uno sí pues no lo que te escribí por chat no no eso no es uno porque mira que tienes x menos dos sobre x más dos pero afuera está un menos de factor común menos uno pero es que mira que x más dos es diferente a x menos dos entonces no se podría cancelar y si hago distributiva te haría menos x más dos así no mismo sería diferente liso bueno eso que liso vamos a ver qué tal ahorita la socialización david otra otra preguntita dime porque mira que yo llegué ahí pero fue porque no hice distributiva es decir que dejé el menos tres multiplicando pues indicado multiplicando a x menos dos ah pues no lo dejé así como que para cancelarlo después ya con el de abajo no pues simplemente dejar menos tres ahí afuera como quieras y después lo puedo cancelar con este tres de abajo verdad pues sí vamos a ver vamos a ver chicos hacemos de la socialización o unos minuticos más es que todavía no he hecho ese ejercicio pues aquí a mano no ya no sé qué decirte si se cancela un que eso no se cancela bueno vamos a hacer la socialización ya nos piden simplificar toda esa expresión chicos usted me cree que esto es lo mismo uno sobre x más dos menos tres x al cuadrado menos cuatro dividido tres sobre x menos dos que esas expresiones son equivalentes correcto claro listo x menos dos entonces desarrollamos primero lo que hay dentro del paréntesis uno sobre x más dos menos tres sobre diferencia de cuadrados x más dos por x menos dos y todo eso está dividiendo a tres sobre x menos dos como un denominador chicos x más dos por x menos dos que le hace falta al denominador de uno para que sea igual al común denominador x menos dos x menos dos menos al de tres nada entonces lo digamos así dividido tres x menos dos entonces acá nos queda x menos dos menos tres menos cinco sobre x más dos por x menos dos chicos división lo podemos pasar a una multiplicación nos quedaría x menos dos sobre tres y notamos que x menos dos se me cancela con x menos dos y nos queda entonces x menos cinco sobre tres x más dos gente puede ver un poquito bueno entonces a dónde fue el error mío que no llegue ahí sí no sé Tatiana envíame por favor foto ahí al telegram pues es que mira que yo hice esto te voy a explicar más o menos bueno yo no lo hice así como tú bueno yo llegué a lo mismo donde tienes ahí en la resta verdad sí y eso lo puse sobre x menos tres sobre x menos dos sí y después me puse a cancelar pero falta ver cómo cancelaste porque mira que un x menos cinco aquí no tendríamos nada con x menos cinco no por ejemplo no por ejemplo no porque yo puse o sea menos tres por x menos dos sobre lo común de la resta que es x menos dos por x más dos aquí sí y por qué menos tres multiplicando o sea aquí está restando menos dos menos tres menos cinco es que yo no hice distribu distributiva ay sí sí no no sé ay no verdad que sí no hasta luego hasta luego